¿Cómo quieren que no llore pa' la mitad? Si en ella tuve un hijito, varoncito Cada vez que paso a su puerta, palomita Se me acerca el angelito, calanchito Y me dice casi llorando, palomita Quizás me lo has traído, pancito, papacito Y me dice casi llorando, palomita Quizás me lo has traído, pancito, papacito Quizás me lo has traído, pancito, papacito Al pasar por tu puerta, vidí, se me acerca el angelito, calanchito Y me dice papacito, pancito ¿Cómo no es de llorando, si es mi hijito? Al pasar por tu puerta, vidí, se me acerca el angelito, calanchito Y me dice papacito, pancito ¿Cómo no es de llorando, si es mi hijito? ¿Cómo no es de llorando, si es mi hijito? ¿Cómo no es de llorando, si es mi hijito?